Gloria, gloria, orgullo de la patria soberana, luz, que el oro es tu color, vida, vida, futuro de la patria, el pueblo español, que vuelve a resurgir, pura y oro, bandera inmortal, en tus colores, juntas a caminar del sol, pura y oro, querer y lograr, tu eres bandera, signo de mi manejo, la 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 Gracias.